Música Me presento, mi nombre es Claudio Somosic, yo soy el director de la maestría en tecnología e información acá en la Universidad de Palermo. Básicamente me dedico a la consultoría y al desarrollo de aplicaciones web y mobile. Acá para la Argentina y para el exterior. Bueno, volvemos como diferencia entre Android y iPhone desde el desarrollo, ¿quién nos podrías marcar? Bien. Básicamente desde el punto de vista de desarrollo, con los dos podemos hacer lo mismo. Si nosotros nos podemos analizar, tenemos las mismas aplicaciones en los dos ecosistemas. O sea, el WhatsApp está en el iPhone y está en Android. Google Maps está en el iPhone y está en Android. El tema es que para desarrollar aplicaciones en determinadas plataformas es por ahí un poco más costoso la barrera de entrada. Si nosotros nos podemos analizar lo que es el mundo Android, la barrera es mucho más, sea en la laxa o baja. Yo lo único que tengo que contar es con un dispositivo Android, que su costo ronda entre los 2.000 y 10.000 pesos, dependiendo de si es gama baja, media o alta, una PC y un entorno de desarrollo que se llama Android Studio. Para el caso del iPhone, es mucho más complicado el tema. Primero necesito tener un iPhone. Estamos hablando de costos alrededor entre 10.000 a 30.000 pesos acá en la Argentina, liberados. Eso es como primer punto. Segundo, necesitamos tener una marca. Una marca. Acá en la Argentina estamos hablando de entre 20.000 y 40.000 pesos aproximadamente. Eso es para empezar a desarrollar. Después está la curva de aprendizaje, que en los dos casos es bastante complicada. Pero yo ya tengo una barrera de entrada mucho más alta en el caso del iPhone. Una vez que yo ya me capacité y tengo los conocimientos necesarios para empezar a desarrollar en cada una de las plataformas, después cuando quiero subir la aplicación a los respectivos markets, tengo que empezar a pagar. En el caso de Android, son 25 dólares por única vez. Y yo puedo subir todas las aplicaciones que yo quiera. En el caso del iPhone, tengo que pagar como usuario, como desarrollador, 99 dólares al año. Y si soy una empresa, alrededor de 329 dólares al año. Y vos como usuario, digamos, común, podés vos mismo subir tus aplicaciones libremente, pasás por algún tipo de prueba. Bueno, muy buena tu pregunta. En el caso del Android, hay un proceso de certificación o validación de la aplicación muy laxo. Yo aproximadamente de 2 a 4 horas ya puedo traer mi aplicación lista para que los usuarios se la puedan descargar. Es muy sencillo el proceso. Es más, no interviene ninguna persona. Es casi automático. Mientras que en el del iPhone, hay una persona específica que es asignada al momento que yo subo la aplicación, que la prueba físicamente y busca si tiene fallas, si tiene temas de violencia, pornografía, si cumple con unas reglas de usabilidad. Y ese proceso de validación tarda entre una semana y 15 días. Dependiendo la cantidad de aplicaciones que estén pendientes de validarse y un montón de otros factores. O sea que en este caso sería mucho más fácil entrar al mundo Android que es como desarrollado. Sí, como desarrollado es obvio que es mucho más fácil entrar al mundo Android. Pero ¿qué pasa? En el mundo iPhone está el dinero, como se dice en la jerga. Uno puede ganar más dinero, monetizar más las aplicaciones con iPhone que con Android. O sea, a la larga uno puede ganar con las dos plataformas. Pero uno sabe que el nivel socioeconómico de una persona que tiene el iPhone le da la posibilidad de estar dispuesto a pagar por las aplicaciones. Aparte uno cuando entra iPhone las aplicaciones son pagas. Y en Android también tenés muchas más gratis, quizás, que sean los accesibles. En verdad en las dos. En las dos tenés pagos. En las dos tenés pagos, en las dos tenés gratuitos. Pero está ya desde los comienzos pensado que, bueno, en iPhone tenés una versión minimalista que es gratuita y después si querés acceder a la versión completa tenés que pagar. Tampoco es pagar mucha plata. Es un dólar en algunos casos, dos dólares. O sea, tratan que las aplicaciones sean económicas dentro de todo para que sean masivos. O sea, uno está dispuesto a pagar un dólar por una aplicación. No es. Uno si se puede analizar si es un buen producto, uno está dispuesto a pagarlo. ¿Y uno como desarrollador, digamos, principiante? ¿Qué conviene? Muy buena pregunta. Lo que primero uno se tiene que plantear es que lo que es el desarrollo mobile, por lo menos en Argentina, casi siempre es para afuera. ¿Ok? Nosotros lamentablemente, si bien tenemos un mercado muy grande, todos tenemos celulares, sean Android o iPhone, no estamos tan predispuestos a pagar por las aplicaciones. Sea por un tema de costos, sea por un tema cultural, o el tema que vos consideres que sea relevante. ¿Ok? Entonces, muchos de los desarrolladores no se preocupan por hacer aplicaciones para el mercado argentino. O por lo menos, sí lo van a hacer si tienen algún cliente concreto. Dicen, bueno, necesito que me desarrolles mi aplicación mobile específicamente para hacer tal cosa en Argentina. La demanda es internacional. Entonces, como los valores afuera son mucho más interesantes, uno ya de entrada, lo que está pensando es desarrollar para el mundo. Claro. No quiero dar números, pero la mayoría de los desarrolladores mobile trabajan para afuera. A la corta o a la larga, porque los valores que se pagan internacionalmente son altos. Y corriendo un poco del lado del desarrollador, y yendo un poco más para el lado del usuario estándar, si me tenés que decir, digamos, en lo que tiene que ver con soporte de aplicaciones, o quizás una batería, o rapidez, actividad en el celular, yo que me voy a comprar un celular. ¿Cuál me recomendabas? O sea, ¿qué me decís? ¿iPhone? Bueno, por supuesto te voy a decir iPhone. ¿Ok? No por tema de precio. Comenzamos que por tema de precio es uno de los más caros del mercado. Pero, ¿qué ventaja tiene con respecto a todos los celulares Android? La gente de Apple controla la plataforma, o sea, el sistema operativo, el entorno de desarrollo y el hardware. O sea, controla los tres pilares básicos de una plataforma. Entonces, como está muy optimizado para lo que ellos hacen y fabrican, está pensado para que la experiencia de usuario sea lo más enriquecida posible, el uso de batería esté optimizado, la relación características y performance alto. O sea, si uno se pone a analizar, no hay un iPhone donde uno no tenga una buena experiencia de usuario. Mientras que el Android, al ser una plataforma abierta, pensaba originalmente para competir con el iPhone, tiene algunos problemas, dependiendo qué modelo uno se compre, cuánto esté dispuesto a gastar. Obvio que a nivel gama alta, como se dice en la jerga, o sea, el iPhone es gama alta. A la misma, a nivel de gama en Android, uno puede decir que la calidad es casi igual. Inclusive el hardware a veces es el mismo, como fabricante, misma cámara y demás. Pero a la hora está muy bien pensado, muy bien balanceado lo que es iPhone con respecto a Android. Aparte, en Android hay un problema que se llama fragmentación. ¿Qué es fragmentación? Las múltiples versiones de Android que hay, las múltiples fabricantes de hardware que hay. Yo de vuelta, sé que en iPhone me compro un iPhone fabricado por Apple, es una versión determinada, con determinada versión del sistema operativo y se terminó. Yo me compro un iPhone y me estoy comprando un ecosistema, en verdad, que puede o no que el fabricante me actualice la versión, puede que el año que viene lo dejen de fabricar, tengo 50 opciones para mi celular, o sea, por ahí es más interesante, tengo más opciones, pero el ecosistema no está tan controlado. Y con tema, o sea, para cerrar y hacer más o menos una conclusión, es si me tenés que decir tres aspectos de ventaja que puedo encontrar en Android. A ver, el primero es el precio. Sí. Es obvio que hay precios para todos los gustos. Eso es lo más interesante que tengo, que yo le puedo dar, porque si bien en iPhone la gente de Apple sacó unas versiones más económicas, la barrera de entrada sigue siendo muy alta. Estamos hablando de un equipo mínimo de 500 dólares. Puesto acá en la Argentina, estamos hablando de valores bastante, mucho más altos. Entonces, la primera característica importante es el precio. Yo por muy poca plata, tengo un Android. La segunda, que es una plataforma abierta. ¿Qué quiere decir abierta? Cómo desarrollo las aplicaciones o las herramientas que yo utilizo internamente o externamente, están abiertas, no son propietarios de nadie. Yo no le tengo que pedir permiso directamente a una empresa por ahí para desarrollar ciertas funcionalidades y demás. Aparte está hecho con software open source, de código abierto. Cosa que no pasa en iPhone. Un iPhone es una plataforma totalmente cerrada. Pero eso también es, esto que sea abierto también es una ventaja y al mismo tiempo una desventaja. Porque si está todo abierto, puedo detectar funcionalidades y fallas eventualmente. Cosas comunes que ocurren en Android. Y la última característica es que es muy fácil inicialmente empezar a desarrollar aplicaciones en Android. No solamente por la barrera de entrada que antes habíamos hablado, desde el punto de vista que tengo que tener un iPhone, una Mac, etcétera, etcétera, sino que es mucho más fácil y amigable el desarrollo. Y vamos con lo mismo desde el lado del iPhone. ¿Tres ventajas que me tenemos que decir? La calidad del producto es indiscutible. El producto, o sea, fueron los inventores del smartphone. Entonces, siguen manteniendo esa filosofía. Como producto elitista, es incomparable la usabilidad, el look and feel que tiene. Como producto está muy bien pensado, tiene un balance perfecto entre lo que es velocidad, hardware, uso de batería. Y tercero, esto se podría ver, por un lado, como una ventaja, pero al mismo tiempo una desventaja. Está pensado para que los mejores desarrollen aplicaciones. ¿Entiendes? No está pensado para que sean cualquier persona que comienza... Está hecho al propósito. O sea, tiene un nivel de exigencia muy alto. Entonces, eso lo hace más interesante. ¿Qué quiere decir más interesante? Que el nivel de las aplicaciones que se van a desarrollar van a ser muy buenos en comparación a Android. Porque el nivel de exigencia que se le pide al desarrollador es un nivel de exigencia muy alto. Gracias.